El esgueva nunca lleva este cauce, o casi nunca, salvo cuando llueve demasiado o en el deshielo de las nieves del norte de España. Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer, hoy desde el Valle Esgueva, desde el río Esgueva y su crecida o desbordamiento, y desde la crecida del río Pisuerga, puesto que el Esgueva es un afluente del río Pisuerga. Vamos para allá amigos. El parque estaba lleno. ¿Sería el parque ese? El parque ese estaba lleno, ¿no? Todo el parque estaba lleno. El parque y aquella finca de allí. Tenía más que hoy y más de medio metro más. Sí. Que se nota ahí. Sí, sí, claro. Ahí. Más, medio metro más. Más, más, más. Cuidado. Sí, 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 sí. Más, más. Más, más. ¡Gracias! 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 Lo mismo ocurre aquí en Simancas El Pichuerga Crecido a su paso por Simancas El río arrastra troncos, ramas y todo lo que pueda se lleva por delante El parque de la luna Vuelca es un gran baleo y el perfeita Había que abierta La luna se vaya al pecado y hay un gran baleo Vuela Es un gran baleo El piso Amigos y aquí nos despedimos En la aventura Desbordante de hoy Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto amigos Gracias por ver el video